Música Tiene otros humanos Tiene un motivo para nos celebrar 30 años No está fuerte, inteligente, madurano Están capaces por enfrentarnos No tiene miedo para el amor Isla de la juventud Isla de la granidad Isla siempre contribuye con los países 30 años, 30 años, 30 años O corazón para la comunidad 30 años, refinería Isla Más allá para bien Música